Mi desayuno es una etiqueta no removible. Creo que tengo hambre. Dexter es acompañado por su hermosa esposa Darby. ¿Dexter? ¿Dexter? Dexter, ¿no le vas a dar un beso de buenos días a tu esposa? Claro que sí. ¡Oh no! ¡Mira qué hora es! Debes darte prisa y llegarás tarde al laboratorio. Puede ser. Pero Dexter olvidó sus portafolios. Oh, querida. Olvidé mi... Dexter se ha olvidado de encontrar a su esposa en los brazos de su mejor amigo Finn. ¡Suelta a mi esposa, rata! ¡Oh, qué gran episodio! Darby, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna razón? Gracias por ver el video.